En el nombre del Señor, Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dame más poder para poder vencer. ¡Gloria al Señor! Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dame más poder para poder vencer. Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dame más poder para poder vencer. Yo sé que Cristo viene y espero su venida, yo sé que Cristo viene y espero su venida. Y aquel que está preparado, con él sea para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo y no bajando. Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dame más poder para poder vencer. Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dame más poder para poder vencer. Yo sé que Cristo viene y espero su venida, yo sé que Cristo viene y espero su venida. Y aquel que está preparado, con él sea para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Va bajando, va bajando, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor no se entera. Va bajando la gloria de Jehová. Va bajando, va bajando, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor no se entera. Va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, este Sinali, la gloria de Jehová descendió sobre el monte Sinali. Que descienda hoy, que descienda hoy, que descienda hoy, esa gloria sobre mí. Que descienda hoy, que descienda hoy, que descienda hoy, esa gloria sobre mí. Amén. Amén.